Es el turno de Daniela Gallardo, quien sabe que su felicidad solo es plena cuando hay amor y música en su vida. Actualmente trabajo en una empresa en el área de atención a clientes y ventas. Canto en un grupo versátil. Hubo un momento de mi vida en el que dejé de cantar y se notaba en mí que algo faltaba. Bienvenida Daniela a Voz México. Muchas gracias. Y bienvenida a este rincón Coca-Cola Live. Gracias. ¿Quién te impulsó? ¿Quién te dijo, ve al casting, ándale, ve al casting o tú solita? Ya había hecho varios castings antes y dije, bueno, voy a ir, va a ser la última vez que vaya a un casting. Si me va bien, es por algo y si no, también. ¿Qué vas a hacer para que los coaches se volteen? Yo elegí una canción que quiero dedicarle a mi prometido porque estoy comprometida con él. Sí, te vas a casar en noviembre, ¿verdad? Así es. Entonces tu actuación de hoy va dedicada a tu prometido. Así es, sí. Mi querida Dani, llegó el momento, así que no olvides que el secreto está en salir y ser tan natural y espontánea como eres siempre. Así como es Coca-Cola Live, así que a disfrutarse a dicha. Muchas gracias. Venga. Para cualquier artista, para cualquier cantante, todos esperamos la oportunidad de que escuchen nuestra voz. Y bueno, estoy a punto de subirme a ese escenario y que muchas personas me escuchen y me siento muy afortunada de poder hacerlo. Y bueno, estoy a punto de subirme a ese escenario y me siento muy afortunada de poder hacerlo. Y bueno, estoy a punto de subirme a ese escenario y me siento muy afortunada de poder hacerlo. Oh, kiss me No die broken treehouse Swing me Upon its hanging time Ring, ring Ring your favorite heart We'll take the trail mark On your father's mouth Oh, kiss me Beneath the milky timeline Lead me out of the moonly floor Lift your open hand Strike off the bed Unmake the fireflies Dance silver moon sparkly Ah, so kiss me Hola, ¿cómo te llamas? Daniela Daniela, bienvenida, bienvenuta Muchas gracias, gracias Gracias mil ¿De dónde vienes? De Guadalajara, Jalisco Mucha gente, ¿sabes? Vienes desde ahí Y bueno, cuéntanos un poco de ti ¿Con quién vienes? Vengo con mi mamá Con mi hermano Y con mi prometido Ay, eso nos gusta Por eso cantaste Kiss me Así es Muy bien En mi opinión Esa canción tiene que ser cantada Un poco más limpia Y menos utilizando el vibrato Y eso me dio un poco de incertidumbre Pero me gusta tu voz Sigue siendo lo que eres Y disfruta del escenario Que estás En el cual estás Porque muchísima gente mexicana Y que no es mexicana también Te ha visto, escuchado Repite tu nombre Daniela Gallardo Muchas gracias por venir Y mucha suerte en tu vida Muchísimas gracias Ricky, tengo que darte un abrazo No puedo irme sin abrazarte Ahora a ti soy la envidia de todo Muchas gracias Felicidades, vente, acompaño Para que salgan por aquí Despedirse del escenario de La Voz México No siempre es una pérdida Para Daniela Fue una experiencia inolvidable No siempre es uno de los que soy espersonal Provejá sin koologique